Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Aguirre Giraldo y el día de hoy voy a hablarles acerca de herencia. Como introducción tenemos que Watson y Crick descubrieron mediante estudios cristalográficos la estructura del ADN, la cual era una doble espiral. Cada nucleótido está conformado por un fosfato, una base nitrógena y un azúcar. Azúcar que en este caso vendría siendo una pentosa. Existen alrededor de 20 aminoácidos los cuales conforman las proteínas, porque como sabemos un conjunto de aminoácidos conforma una proteína. El código genético es universal y observamos como la parte de los nucleótidos está conformado por un nucleótido monofosfado, un nucleótido difosfado y un nucleótido trifosfado. Las pentosas, más exactamente en la posición 2' tienen un hidroxilo o grupo OH siendo estas catalogadas como una ribosa, es decir como un ARN, ácido ribonucleico y en esa posición 2' con un hidrógeno siendo desoxirribosa el ácido desoxirribonucleico o ADN. Y el enlace glucocídico que está entre este carbono y la base respectiva. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Estas purinas que pueden ser adenina, guanina y estas pirimidinas que pueden ser citosina, uracilo y timina. Observamos la estructura de los 20 aminoácidos con sus respectivas abreviaturas. ¿De qué está conformada una molécula de ADN? Está conformada por dos cadenas de nucleótidos y cada nucleótido conformado por la unión de tres moléculas las cuales son el fosfato como ya habíamos dicho y que ya sabemos su estructura, el azúcar o la ribosa y la base nitrogenada respectiva. ¿Cuáles son los tipos de nucleótidos que existen? La adenina, la timina, la citosina y la guanina. Acá están las estructuras de cada una de ellas siendo demasiado importantes como agentes a nivel biológico para el tratamiento de algunas enfermedades y acá está el grupo fosfato o también llamado pirofosfato y sus respectivos azúcares. Nucleótidos unidos por largas cadenas siendo estos, acá tenemos, están unidos directamente por los grupos fosfato como podemos observar acá y acá está la abreviatura de cada una de las bases, está la adenina, citosina, guanina, timina y ya vamos a tratar de llegar a la conformación de la doble espiral. En primera medida, de acuerdo a estudios que se hicieron de acidez y basicidad de estas bases nitrogenadas, se tiene en cuenta la complementariedad entre las mismas, siendo la adenina muy complementaria a la timina, la guanina muy complementaria a la citosina como podemos ver allí. El estudio del ADN con el cual controla todas las funciones celulares y es el que regula la expresión por el control de la síntesis de proteínas, además de que el ADN transfiere la información de una generación a la siguiente, conociéndose el proceso como replicación. Acá tenemos el control en la síntesis de proteína, el paso de ADN a ARN conocido como traducción y el paso de ARN a la síntesis de proteínas conocido como transcripción, el cual me permite separar por tripletes cada uno de los aminoácidos para saber qué aminoácidos conforman dicha proteína. ¿Cuál es la complementariedad entre bases? La complementariedad entre bases viene dada por lo que ya había dicho, los puntos ácidos y básicos y acá vemos cómo se va conformando cada una de sus bases con la complementaria en un proceso de traducción. El uso de ADN en la vida cotidiana en primera medida se usa en biotecnología demasiado y es esencial para la tecnología del ADN recombinante, además de las terapias génicas que se van realizando para por ejemplo enfermedades como el cáncer colorectal o diversidad de cánceres como el cáncer de testículo, el cáncer de mama, todos esos cánceres son analizados mediante estudios genéticos de líneas celulares que tiene el ADN para mirar cuál medicamento es más efectivo para dicho tratamiento, además de los organismos transgénicos que vienen siendo por ejemplo químicos que se le inyectan a diversidad de frutas y vegetales para que puedan realizar un proceso de crecimiento más rápidamente. También el proyecto del genoma humano el cual surge en el siglo XXI y que tiene absolutamente toda la codificación del ADN a nivel del ser humano. Acá vemos la estructura de la doble hélice teniendo un esqueleto de grupo fosfato, acá está, y las bases nitrogenadas respectivas. La terapia génica, ¿cómo se hace una terapia génica entonces? Acá tenemos una nanopartícula la cual es llamada liposoma, esa liposoma en el interior tiene ADN recombinante, entonces al tener ADN recombinante en el interior y en la parte exterior una cadena de fosfolípidos permite que la parte exterior sea soluble en medicamentos de tipo acuoso o polares. Entonces acá lo que hacen es administrar ese liposoma con un ADN recombinante del medicamento por vía oral o por vía intravenosa llegando al tejido blanco o tumor mediante la vía oral o la vía intravenosa y permitiendo que gracias a ese ADN recombinante logre encontrar las células receptoras del tejido blanco o en este caso el tumor o cáncer para que pueda empezar a liberarse dicha nanopartícula que se encuentra protegiendo de manera muy adecuada el medicamento para que se empiece a liberar cuando llegue al sitio activo del tumor o del cáncer. Eso es in vivo ahora ex vivo como se hace mediante el cultivo in vitro de una biopsia en este caso por ejemplo del cáncer de hígado cirrosis se hace una biopsia se hace un cultivo con hepatocitos y estos hepatocitos vendrían siendo como los medicamentos que permiten que este gen pueda llegar a ser reinyectado y pueda empezar a tratar dicho cáncer de manera mucho más rápida. Entonces el genoma humano es la secuencia de ADN de un ser humano y está dividido en 23 pares de cromosomas cada uno que 23 que aporta la mujer y 23 que aporta el hombre y las excepciones del genoma son que los organismos clonados y los gemelos presentan grandes similitudes. Acá tenemos los 23 pares de cromosomas siendo los últimos pares sexuales XY para hombre XX para mujer. ¿Cuál es la composición de los cromosomas? Los cromosomas se encuentran como todos sabemos en el interior del núcleo en los ribosomas cada cromosoma está conformado por un telómero que es la punta del cromosoma, esta punta, el centrómero que es el que une las dos pares de cromátides, el telómero que es el que empieza el proceso de desenrollamiento del ADN, observamos acá cómo se está desenrollando mediante los neoclosomas, las histonas juegan un papel bastante importante también en ese desenrollamiento y finalmente la formación del ADN o doble hebra y la complementariedad entre los pares de bases nitrogenadas. ¿Cuál es la información más importante? La información más importante vendría siendo las definiciones en genética de cada uno de estos términos. El trozo de ADN es una información genética, el alelo es cada gen que informa sobre un carácter determinado. Homozigoto es un individuo que tiene caracteres o cromosomas homólogos, acá hay dos caracteres que son iguales siendo homocigoto dominante y acá también siendo homocigoto recesivo porque es minúscula y el heterocigoto son caracteres que son distintos, acá está heterocigoto siendo dominante porque éste presenta dominancia sobre A y que es el genotipo, conjunto de genes que tiene el organismo, fenotipo la manifestación interna de este genotipo. Y acá tenemos la conformación del cromosoma. Hacia los conceptos de gen. Un gen son los genes que están en el núcleo de las células, las proteínas, las enzimas que codifican y que son los que controlan todo tipo de caracteres. Las moléculas de ARN mensajeros son las que copian el trozo de ADN en el citoplasma y traducen la información almacenada en el ADN. Acá observamos, la única base nitrogenada diferente de las que hemos visto en ARN vendría siendo el uracilo. La adenina cambia por uracilo. Y acá tenemos los procesos que ocurren en cada una de estas partes. ¿Qué son los cromosomas homólogos y los genes alelos? Los cromosomas homólogos son un par de cromosomas que son iguales. Es decir, está conformado por dos cromatides hermanas y cada una de ellas tiene unas características. Acá, por ejemplo, está el alelo A que es procedente del padre y el alelo A minúscula que es procedente de la madre. Y siendo este el gen responsable del carácter color de ojos. Entonces, a nivel genético, se deben de analizar mediante unos alelos determinados, que son determinados con letras, las características de cada uno, siendo estos individuos homocigotos, dominantes o recesivos, y estos individuos heterocigotos, como ya les había dicho. ¿Cuál es el concepto de gen y los conceptos relacionados con el mismo? El locus. ¿Qué es el locus? El lugar que ocupa el gen a lo largo del cromosoma. Un gen dominante, el gen que se expresa, que puedo yo observar, que puede ser visible al ojo humano. ¿Qué es un gen recesivo? Cuando las condiciones homocigóticas se expresan. Y un gen recesivo en un heterocigoto vendría siendo un gen portador, pero que no se manifiesta. Un gen codominante, cuando en combinación con un heterocigoto origina un carácter distinto de razas puras. Y acá observamos qué gen vendría siendo la unidad hereditaria. Y el locus ya lo habíamos definido. Estos son los cromosomas homólogos con cada una de las características que se pueden analizar, siendo estas características de tipo fenotípico, porque son características visibles al ojo humano.